La despedida de Monseñor Carlos Osoro de la Diócesis de Valencia comenzó con la visita del prelado a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para venerar a la patrona de los valencianos. Acompañado por el Consejo Episcopal del Archidiócesis, fue recibido en el templo por el clero de la Basílica y el caluroso aplauso de los fieles que le esperaban. Tras permanecer unos minutos a los pies del altar, el arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de Valencia firmó en el Libro de Oro en cuya dedicatoria aseguró haber sentido la ayuda de la Virgen de los Desamparados en todo momento. El día 18 de abril del año 2009 venía por vez primera a visitar a la Santísima Virgen María en la vocación entrañable de Mare de Deudes de San Pará. Confieso que he sentido su ayuda en todos los momentos. Sigue ayudándome ahora en la Archidiócesis de Madrid. No olvidaré nunca el nombre con que se dirigen a ti en Valencia. Y ahora en Madrid te llamaré de la Almudena, con gran afecto y mi bendición, Carlos. El prelado regaló al templo una reliquia de San Juan Pablo II incrustada en una réplica del santo cáliz sostenida por dos ángeles de plata. Monseñor Osoro bendijo y colocó el relicario sobre el altar de la Capilla de la Cobeta. A continuación el prelado subió al camarín de la Virgen para venerar la imagen a cuyos pies dejó su cruz pectoral. Finalizada la visita a la Basílica, Monseñor Osoro se dirigió a la Catedral para presidir la misa de acción de gracias y despedida de sus más de cinco años al frente de la diócesis, un recorrido en el que nuevamente saludó a todos los fieles que fueron a su encuentro. Más de tres mil personas llenaron la Catedral de Valencia, algunos desde tres horas antes del comienzo de la Eucaristía, para acompañar a Monseñor Osoro. Durante su homilía, el prelado invitó a los valencianos a vivir la revolución de la libertad, la de la vida de Cristo y a ser cristianos a tiempo completo. Ser cristianos a tiempo completo, queridos hermanos y hermanas, ello significa que no soy cristiano sentado reflejándose en la fe o discutiendo sobre la fe en teoría. Salid de vosotros mismos, tomad con valentía la cruz y marchad por las calles compartiendo la alegría del Evangelio de Cristo. Monseñor Carlos Osoro dedicó también parte de su homilía a expresar sus agradecimientos a los sacerdotes de la diócesis de Valencia, a los seminaristas, vida consagrada, a los jóvenes y familias cristianas, ancianos, enfermos y a todas las entidades sociales, civiles, culturales y educativas, así como a su equipo que le ha acompañado en estos años de pontificado. Una homilía que el prelado culminó con un hasta siempre. Me despido de vosotros para freseando al Papa Juan Pablo II. Quiero coger esas palabras. En su última visita a España en el año 2003, cuando decía, con gran afecto os digo, como en la primera vez, hasta siempre, Valencia. Vendré como peregrino a la Virgen, vendré, pero vendré. Hasta siempre. Os dudo en el corazón. Gracias. La misa estuvo concelebrada por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, el obispo de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José Gea, junto a decenas de sacerdotes, entre ellos los ordenados por Monseñor Osoro durante estos cinco años. Al finalizar la celebración, el vicario general del arzobispado, Vicente Fontestad, leyó una carta en nombre de la diócesis a Monseñor Osoro, y le hizo entrega de una réplica del santo cáliz como regalo de la archidiócesis. Fontestad, haciéndose eco del sentimiento y afecto de toda la Iglesia en Valencia, destacó del prelado su identidad tan transparente de pastor, de padre y de amigo durante todo su pontificado. Quisiera transmitirle nuestro más profundo reconocimiento por su identidad tan transparente de pastor, de padre y amigo, haciendo fácil el anuncio del Evangelio a través de la acogida personal, del encuentro, de ponerse del todo en la calle y hacer visible que la vida del Reino es presencia y alegría. En la Eucaristía, en la que intervino el coro del Seminario Mayor de Valencia, el prelado entregó como regalo de despedida su báculo que recibió de la diócesis valenciana tras tomar posesión como arzobispo el 18 de abril de 2009. Monseñor Osoro volvió a dirigirse a los valencianos con un nuevo anuncio. La Santa Sede acepta que Valencia pueda tener un año santo jubilar cada cinco años en conmemoración del Santo Cáliz de la última cena que se venera en la Catedral. De igual manera, el prelado anunció la aprobación por la Santa Sede por primera vez del texto de la Misa del Santo Cáliz, que podrá ser celebrada en todas las iglesias en los días autorizados y el día de la fiesta anual. Precisamente este documento fue una de las últimas disposiciones firmadas por el Cardenal Antonio Cañizares como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos antes de ser nombrado arzobispo de Valencia. Ha sido aprobada la misa votiva del Santo Cáliz por la Sagrada Congregación que hasta ahora ha presidido don Antonio Cañizares, el nuevo cardenal arzobispo de Valencia. Ha sido aprobada y ya podemos celebrar una misa votiva. Pero hay más. En Valencia vamos a tener una gracia. Cada cinco años se puede celebrar el Año Santo Eucarístico del Santo Cáliz. El Año Eucarístico del Santo Cáliz. Al término de la Eucaristía, Monseñor Osoro saludó durante más de una hora a todos los fieles que con gran afecto quisieron acercarse al prelado en señal de gratitud. Don Carlos Osoro, eres un tesoro. Don Carlos Osoro, eres un tesoro. Don Carlos Osoro, eres un tesoro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.